Mi nombre es la doctora María Valentín Mari, soy médico de profesión, medicina interna. Y en adición, soy la directora del Centro Médico Psicopal San Lucas en el área de educación médica graduada. El proyecto que hemos tenido durante la mañana de hoy ha sido nuestro sexto evento de Summer Research Program, al cual invitamos estudiantes de universidad y estudiantes de medicina en su primer año para que formen parte de los grupos de investigación creados en cada programa de residencia. Como parte del proceso de la forjación de un médico, es importante la investigación, en la cual nos ayuda a descubrir, a tratar, a hacer proyectos de prevención, de cómo encontrar diagnósticos, de cómo encontrar formas de crear, que la salud de nuestros pacientes se haga de una forma segura. Así que parte del entrenamiento de nuestros residentes envuelve la investigación y el preguntarnos el por qué las cosas funcionan o no funcionan adecuadamente. Así que para lograr esa experiencia, hemos creado durante el verano, específicamente en el mes de junio, un programa de cuatro semanas, el cual es un proyecto intenso en la investigación. Así que traemos los estudiantes de medicina de primer año, traemos estudiantes de universidad con interés en la ciencia de la salud, específicamente en medicina, y los exploramos a que traigan sus conocimientos y la experiencia que los enriquece dentro de los programas de residencia. Así que para nosotros es un evento de suma importancia, de un gran valor moral académico, con el deseo de forjar nuevos médicos en nuestro país, de mantener la investigación viva y mantener el proceso de que nuestros residentes sean educadores, para que así al momento que terminen, sigan llevando esa semilla de educación y de investigación a cualquiera de los lugares que vayan a trabajar. Hola a todos, mi nombre es Jorge Luis Martínez Trabal, soy cirujano vascular y director de la residencia de cirugía en el Centro Médico Episcopal San Lucas. La razón por la cual yo decidí envolver a mis residentes en el proceso educativo y lo que es educación médica, que incluye investigación científica, tenía que ver principalmente por la acreditación del programa. La productividad académica o escolástica de los programas se toma en consideración cuando se acreditan. Nosotros nos dimos cuenta que en un hospital comunitario era una tarea ardua, ya que los residentes tenían muchas responsabilidades clínicas y se nos ocurrió que hacer un campamento de verano donde pudiéramos educar en lo que es investigación científica a estudiantes de escuela de medicina y estudiantes undergrad, podía ser no tan solo un proceso donde le proveía con la oportunidad de educación a los residentes, siendo ellos mentores y siendo ellos educadores y aprendiendo liderazgo dentro de lo que es un grupo, sino que también proveía con la oportunidad de que estos muchachos jóvenes que están desarrollándose, que tienen todavía mucha inocencia en lo que realmente es una residencia clínica, pudieran venir, exponerse a los departamentos clínicos y aprender sobre el método científico de una manera concisa, teniendo un programa que los enseña desde lo más básico hasta una parte que ya es más compleja, que sería recopilación de data, análisis estadístico y eventualmente culminar con unas presentaciones. Cuando nosotros realizamos este programa por primera vez, fue bastante exitoso, de ahí salieron varias publicaciones que aportó significativamente a la productividad académica del programa. Entonces decidimos continuar haciéndolo eventualmente en nuestro tercer año, invitamos al DIO, a la directora de educación médica de nuestra institución y ella vio esto como una oportunidad tremenda para el desarrollo de todos los programas en la institución y hoy día ya por tercer año consecutivo, esta sería la sexta vez que se hace este programa de verano, pues por tercer año consecutivo se realiza en toda la institución y todos los programas traen sus mejores proyectos para hacer su exposición y lo hacemos una competencia. Para mí es placentero ver que antes nosotros podíamos impactar directamente a cuatro o seis personas y este año participaron casi 50 personas entre estudiantes undergrad y estudiantes de la escuela de medicina y esto es placentero porque estamos impactando positivamente a estos muchachos y a ver si logramos crear en ellos una mentalidad, una conciencia y un interés por la investigación científica que carece en parte nuestra comunidad médica. Así que me siento orgulloso de haber sido partícipe de esto y espero que en el futuro los muchachos que han participado creen esta conciencia y logren que a nivel cultural la medicina en Puerto Rico sea más proactiva en lo que es investigación científica, desarrollo de nuevas terapias y el conocimiento en general de la medicina y que aportemos a nivel mundial un poquito hacia echar hacia adelante tanto el conocimiento y el tratamiento de los pacientes. Hola, mi nombre es Carla Santiago Soltero, soy estudiante de MS-1 de la Escuela de Medicina de Ponce y participé en el Summer Research Program de San Lucas en el área de obstetricia y ginecología. Mi experiencia fue emocional, me fascinó el programa. Tuvimos la oportunidad de rotar con residentes durante la mañana y también de participar en los proyectos corrientes de investigación de ellos que en mi caso fue sobre la 17-hidroprogesterona caproato y para ver si protegía en contra del desarrollo de la precariedad en pacientes embarazadas. Y pues con toda la recopilación de datos y todo y el análisis estadístico pudimos concluir que efectivamente con la población que estudiamos de 103 pacientes los resultados son estadísticamente y clínicamente significativos. Pero el programa para mí es excepcional, me encantó la experiencia y definitivamente es algo que llevaré conmigo para el resto de mi carrera en medicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!